Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. El Señor nos habla en el Evangelio que el que no está contra vosotros está a vuestro favor. Señor, que nosotros estemos al favor de Cristo, que esta Eucaristía nos ayude a nosotros a ser sus discípulos fieles, donde quiera que vayamos, con quien estemos, que siempre lo hagamos en el nombre de Él. Hermanos y hermanas, preparémonos para celebrar estos misterios dignamente, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres que ama al Señor. Señor, 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 rey celestial, Dios Padre todopoderoso, con Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Tú, que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros Tú, que quitas el pecado del mundo Nuestra súplica atiende Tú, que estás sentado a la diestra De piedad de nosotros Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú, Señor Jesucristo Con el Espíritu en la gloria De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén De Dios Padre, amén Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Oremos Dios nuestro Que con tu perdón y tu misericordia Nos da la prueba más delicada de tu omnipotencia Apiádate de nosotros pecadores Para que no desfallezcamos en la lucha Por obtener el cielo que nos ha prometido Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Números En aquellos días El Señor descendió de la nube y habló con Moisés Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés Y se lo dio a los setenta ancianos Cuando el Espíritu se posó sobre ellos Se pusieron a profetizar Se habían quedado en el campamento dos hombres Uno llamado Eldad y otro Medad También sobre ellos se posó el Espíritu Pues aunque no habían ido a la reunión Eran de los elegidos Y ambos comenzaron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contarle a Moisés Que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento Entonces Josué, hijo de Nun Que desde muy joven era ayudante de Moisés Le dijo, Señor mío, prohíbeselo Pero Moisés le respondió ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta Y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor Palabra de Dios Salmo responsorial Los mandamientos del Señor alegran el corazón Los mandamientos del Señor alegran el corazón La ley del Señor es perfecta del todo Y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor alegran el corazón La voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Los mandamientos del Señor son verdaderos Y enteramente justos Los mandamientos del Señor alegran el corazón Aunque tu servidor se esmera En cumplir tus preceptos con cuidado ¿Quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados Los mandamientos del Señor alegran el corazón Presérvame Señor de la soberbia No dejes que el orgullo me domine Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre Los mandamientos del Señor alegran el corazón Lectura de la carta del apóstol Santiago Lloren y lamentense Ustedes los ricos Por las desgracias que les esperan Sus riquezas se han corrompido La polilla se ha comido sus vestidos Enmohecidos están su oro y su plata Y ese moho será una prueba contra ustedes Y consumirá sus carnes como el fuego Con esto ustedes han atesorado Un castigo para los últimos días El salario que ustedes han defraudado A los trabajadores que cegaron sus campos Está clamando contra ustedes Sus gritos han llegado hasta el oído Del Señor de los ejércitos Han vivido ustedes en este mundo Entregados al lujo y al placer Engordando como reces Para el día de la matanza Han condenado a los inocentes Y los han matado Porque no podían defenderse Palabra de Dios Y alabamos Señor Aleluya 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 Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno Que expulsaba a los demonios En tu nombre Y como no es de los nuestros Se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno Que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz De hablar mal de mí Todo aquel que no está Contra nosotros Está a nuestro favor Todo aquel que les dé A beber un vaso de agua Por el hecho De que son de Cristo Les aseguro Que no se quedará Sin recompensa Al que sea ocasión De pecado Para esta gente sencilla Que cree en mí Más le valdría Que le pusieran al cuello Uno de esas enormes Piedras de molino Y lo arrojaran Al mar Si tu mano Te es ocasión de pecado Córtetela Pues más te vale Entrar manco En la vida eterna Que ir con tus dos manos Al lugar del castigo Al fuego Que no se apaga Y si tu pie Te es ocasión de pecado Córtatelo Pues más te vale Entrar cojo En la vida eterna Que con tus dos pies Ser arrojado Al lugar del castigo Si tu ojo Te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más te vale Entrar tuerto En el reino de Dios Que ser arrojado Con dos ojos Al lugar del castigo Donde el gusano No muere Y el fuego No se apaga Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Y hermanas Nos reunimos En este domingo Nuevamente Con alegría Y con gozo Para celebrar La resurrección De Cristo Venimos Para compartir La mesa De su palabra Para alimentarnos De ella Venimos Para alimentarnos De la mesa De la Eucaristía De su cuerpo Y de su sangre Y en este domingo El Señor El Señor A cada uno De nosotros Nos tiene una invitación Escuchar Sus enseñanzas Para hacerlas vivas En cada uno De nosotros En el Evangelio De hoy San Marcos Recoge Algunas sugerencias Sentencias De Jesús Sobre El escándalo De los pequeños De los pobres De los ignorantes Y los niños Que creen en Él Así como también Jesús Es radical De aquella persona Que opta Por seguirlo A Él Al comienzo De mi ministerio Leía un libro Que no recuerdo El autor Pero decía Más vale Entrar al reino De los cielos Con un arado Que entrar al infierno Con un cáliz Jesús Es radical En nuestro llamado Jesús Nos exige Nos exige A cada uno Que hemos recibido Y somos prenda De Él Que seamos Seguidores De Él Para ser Seguidores De Cristo Tenemos que Cada día Más Entrar En lo que es El significado De ser Discípulo De Cristo Ser Discípulo De Cristo Es tener Esa relación Íntima Con Él Tener esa Disciplina Constante En la vida De oración Para que a través De esa vida De oración Nosotros podamos Discernir Lo que tenemos Que quitarnos El Evangelio De Marcos No habla De cortar Sacarlo Y tirarlo Parte de nuestro Cuerpo Como lo es Muy radical Pero Jesús Se refiere También a nosotros Que para nosotros Ser discípulos Fieles de Él Tenemos que cortar Y cambiar Y cambiar Nuestros comportamientos Aquellas cosas Que nos alejan De Él En la sociedad De hoy Nos presentan O sigues a Cristo Y te mantienes En Él O estás En contra De Él Para nosotros Estar y seguir A Cristo Tenemos que Perder Perder Muchos de nuestros Deseos De nuestras pasiones Cortárnoslas Quitárnoslas O sacarlas Quizás No nuestro brazo No nuestra pierna Nuestros ojos Pero sigas Aquellos comportamientos Que nos alejan Cada día más De Él Porque nosotros Somos llamados Para dar fruto En abundancia De ese Cristo Todo aquel Que reciba A Cristo Tiene que Proclamarlo Tiene que vivirlo Y tiene que hacerlo Cada día Más realidad Que la vocación Que usted tenga En el día de hoy Cualquiera que sea Su vocación Que esa vocación Le permita Entrar al reino De los cielos Y que no Le permita a usted Caer En las manos De la sociedad Que quiere siempre Llevarlo A estar en contra De Cristo Pidámosle al Señor En este domingo Que nos invita A la radicalidad Del ser discípulo De Él Que nosotros Sepamos Escoger Que nosotros Podamos seguir Pidiéndole al Espíritu Santo Para discernir Lo que tenemos Que seguir Muriendo Nosotros mismos Lo que tenemos Que seguir Cortándonos En nuestros comportamientos En nuestra forma De hablar En nuestra forma De compartir Con los demás Para que esta Eucaristía Nos llene De su amor Y así Podamos ser Esos discípulos Radicales de Cristo Fieles a Él Fieles a su palabra Y fieles A su Santa Iglesia Hagamos nuestra profesión De fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida Que procede del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar a todos los hombres Digámosle con fe Te rogamos Señor Por nuestro Santo Padre El Papa Benedicto Y por todos los Obispos Para que guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los que rigen los destinos De los pueblos Para que protejan la libertad De los ciudadanos Y gobiernen con rectitud y justicia Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos los que sufren opresión E injusticia Por los enfermos y afligidos Para que la gracia de Dios Nos mueva a remediar esos males Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los que estamos aquí reunidos Por nuestros amigos televidentes Que nos ven en la televisión Por nuestros amigos oyentes Que nos escuchan en la radio Para que hoy Puedan encontrar alivio Puedan encontrar fortaleza En esta Eucaristía Roguemos al Señor Te rogamos Señor Escucha Dios Todopoderoso Las súplicas de tu pueblo Y concédenos lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Orar hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Padre misericordioso Nuestros dones Y conviértelos en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Puente de toda bendición Para tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos ha convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia reunida En la escucha de tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera el domingo Sin ocaso En el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos Tu rostro Y alabaremos por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Llenos están cielos Y tierra de tu gloria Llenos están Y en la humanidad entera Y en la humanidad entera Hosana en las alturas Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección De el Señor El Señor De Cristo La amistad A través de los Tiempo Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concednos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo Que esta eucaristía Renueve Señor Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu A fin de que podamos Participar de la herencia Gloriosa de tu Hijo Cuya muerte Hemos anunciado Y compartido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén La alegría Del Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demo gracias a Dios Hoy Señor Te damos gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Hoy Señor Te damos gracias Por la vida De tu amor Gracias por ver el video.